¡Venme, Choli! ¡Oye, el niño se convierte en hombre! Mira nomás, qué fácil es mejorar la historia, ¿verdad? Una parejita que se demuestra su amor con el acto del delicioso, a esto le llamo yo un buen guión. A ver, explícame, güey. Es una posibilidad, no me lo van a negar. Yo solo digo, ¿eh? ¡Ay, qué está sucediendo! ¡Y quiero una explicación, no gay! Ay, no puede ser. Tanta emoción para eso. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! ¿Y ahora para qué me va a servir esto, eh? ¡Eh! ¿Qué? Todo esto es una exageración. Esa técnica no te va a funcionar, hermano. Ella y todas, lo único que piensan es que eres gay. ¡Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí! ¡Ah! Es hermosa No pensaba que esta mierda iba a funcionar Es imposible no reírse de esto Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¡Qué indecencia! ¡Ya no hay temor! ¡Adiós! ¿Qué? Señor no se bajen los pantalones, es en un lugar público Y ahí es donde entro yo Ok, quizás tengas un punto Y espérate, que aún no has visto nada Yo apoyo la moción Con toda violencia Suficiente, suficiente, no, no, suficiente ¿Qué eres, gay? ¿Qué? 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 Aquí me ha dado miedo, eh? Yo, yo lo admito Aquí, aquí me ha dado miedo ¿Este terminó? Increíble ¡Increíble! ¡Qué rico! Piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. ¿Nezumi? No está bien. El trabajo de los usuarios es perfecto. Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡No! 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 Ay, Dios! ¡No, no! ¡No! ¡Nos! ¡No, no! ¡No! 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 Tranquila, hombre, tranquilo. Tranquila, hombre. ¡No, no, no! Perdón, esto no es para tomárselo a broma Tranquilo hermano, por favor, bájale un poco a tu intensidad Y de repente pasa lo que tenía que pasar Lo tiene muy grande Esa cosa paga impuestos, amigo Sí, cómo no, hablo en serio, vete al demonio Y de repente, no había estado que desigualmente De repente, no había estado de la cama Que no había estado desiguales De repente, no había estado desiguales Y de repente, ¿qué es? Yuri, ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya Kirin-san que me gusta, pero Zon-san que me gusta más ¡Diablos, señorita! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Hajari-san! ¿Eh? ¡Ah, hay! ¡Oh! ¡G-gomenasai! ¡Ie! ¡Soko! ¡Beta narabukome! ¡Oblígame! ¡No me puse, a mí me jaja, ¡ahora! ¡Oh! ¡Yada! ¡Mua! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ocao-sama? Curioso... Muy curioso... ¡Eso es un poquito sospechoso, ¿no? ¡Muy sospechoso! ¡Oh! ¡ czy headlines ve us chest ним so with me! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu hadn't worked! Aya — Aya — Aya… Aya — Aya — Aya — Aya — Aya — conscious… Aya ** Aya— Aya — Aya —